Buenas, voy a grabar tres videos sobre Diego Forlán Este, el primero sobre Diego Forlán como futbolista Tanto de la selección uruguaya como de los clubes en los que jugó sin ser Peñarol El segundo video como lo que fue, bueno, luego Diego Forlán hincha de Peñarol Y su etapa en el club Y el último para adentrarnos más a lo que se viene Diego Forlán como entrenador Las expectativas, los rumores y los pedidos que llegaron Bueno, empecemos Diego Forlán ha apodado como el Cachabacha Nació en mayo del 79 Así que hoy en día tiene 40 años Hijo de Pablo Forlán También conocido y exitoso jugador Posee dos botas de oro Obtenidas en las temporadas 2004-2005 y 2008-2009 Ganador del Balón de Oro del Mundial de 2010 Considerado uno de los mejores jugadores uruguayos de la historia En lo personal, mi jugador favorito en la selección Teniendo en cuenta a todos los jugadores que vi jugar, ¿verdad? Por su influencia en el equipo y en los partidos decisivos Y por su conducta adentro y fuera de la cancha Inició su vida siendo tenista Pero decidió seguir la tradición y dedicarse al fútbol Así que hizo las formativas en Danubio Para luego ir a jugar Independiente de Avellaneda en Argentina Donde debutó en el 98 En octubre En primera división, ¿verdad? En 2002 a pedido de Alex Ferguson Llega al Manchester United Equipo donde ganó la Premier League y la FA Cup Donde fue compañero de ataque Cristiano Ronaldo Donde no tuvo un buen comienzo Y tampoco se fue por la puerta grande En 2004 llegó a Villarreal Equipo donde se consagró, ¿verdad? Donde ganó el pichiche de la liga Compartió votador de Europa con Thierry Henry Anotando 25 goles en la temporada 2004-2005 Una de las votadoras de la que él hablaba Siendo determinante Junto con Riquelme Para que Villarreal terminara tercero en la liga Esa temporada En Villarreal también se consagró campeón De la Copa Intertoto Se fue a Villarreal siendo el máximo goleador histórico Del club con 59 goles Así es que en 2007 Llega Atlético de Madrid En mayo de 2008 Se consagra como el máximo goleador histórico Uruguayo de la liga Con 69 goles En la temporada 2008-2009 Tuvo por segunda vez el pichichi de la liga Y la votadoras de Europa con 32 goles Y la votadora de Europa con 32 goles Ese año Uruguay recibió el reconocimiento del charrúa de oro Premio otorgado al mejor deportista de la temporada Uruguayo, ¿verdad? En la temporada 2009-2010 Hizo un gran papel tras anotar 5 de los últimos 6 goles En la UEFA Europa League Que, bueno, esos goles le dieron el título al Atlético de Madrid, ¿verdad? Y posteriormente al inicio de la próxima temporada Le ganó la Supercopa de Europa al Inter de Milán Se fue al Atlético de Madrid como un ídolo Con dos títulos, 96 goles Convirtiéndose en el décimo máximo goleador histórico del Atlético de Madrid Posteriormente tuvo modestas participaciones en distintos equipos Por lo que yo entiendo por lo menos que el Atlético de Madrid fue Su pico de rendimiento, ¿verdad? Y su último gran momento como futbolista En 2011 ficha por el Inter de Milán Modesto 2012 por el Inter de Porto Alegre Termina decimocuarto en Brasil En 2014 por el Cerezo Osaka Donde fue destacado, sí, pero nada Es una liga muy, muy menor En 2015 llegué a Peñarol Etapa de la cual hablaré en el segundo video Finalmente se fue a jugar al Kiche de Hong Kong Bueno, con la selección uruguaya participó de tres mundiales Fue balón de oro del 2010 como ya lo mencioné Y por un tiempo el máximo goleador histórico de la selección Hoy en día solo superado por Cavani y Suárez Repito, para mí el mejor jugador de la selección De la historia de lo que yo vi Claramente Hay muchos jugadores que representan a la selección Representaron nuestros valores Nuestro estilo de juego Y ganaron cosas muy importantes Pero de los jugadores que yo pude ver Fue el que más me ilusionó Bueno, en agosto de 2019 Este año Anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional Y bueno Ahí comenzaría su carrera como Futbolística desde otra posición Todos entendíamos que podía llegar Como ayudante de algún director técnico De algún equipo O como director técnico de algún equipo menor Finalmente se supo En diciembre de este año O sea, este mes Que sería el entrenador Que Bueno Que supliese a Al Diego A Diego Memo López Bueno En el próximo video Voy a hablar sobre La etapa de Diego Forlán Como Como jugador de Peñarol Muchísimas gracias Nos vemos